Que rico, miren el zumito, miren ese queso Bien, antes de entrar, obviamente me voy a sanitizar la masa Así Sin miedo Sin miedo Ahí está, bonito color, miren que textura ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos aquí a su canal AlexGeek69 Nuevo vlogcito, vlogcito totalmente patriótico Estoy muy contento, estamos en 15 de septiembre Día de celebración de independencia patria Ese día me vine acá a Holocuilta, al pupusódromo ¿Y qué cosa es más patriota que unas ricas pupusas salvadoreñas? Pues creo que nada Así que estoy nuevamente acá Donde los amigos de la familia Así que vamos a... Voy a hacer unas pupusas Yo me van a enseñar cómo se hacen Así que voy a aprender Nunca en mi vida he hecho pupusas Así que es mi primera vez Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver cómo quedan Vamos a ver si no me quedan cuadraditas Ojalá me queden bien Así que ya me van a capacitar Ya me voy a poner mi tapabocas Voy a sanitizarme las manos Así que voy a empezar Así que usenme suerte Bien, aquí voy a entrar a la pupusería Aquí están mis amigas que los van a atender bien Buenos días Buenos días Bienvenido Como pueden ver está relativamente tranquilo Ya pasó un poco la hora La hora fuerte Así que vamos a ver qué tal Bien, aquí adentro como podemos ver Ya está muy muy ordenado Aquí está el rótulo de la pupusería Todas sus mesitas muy limpias Su cultivito rico Su salsa Qué rico está esto Se les antoja o no Y aquí es donde sucede la magia Que yo les mostraba la vez anterior Que está totalmente en lugar hermético No entra ni un alma Pero yo sí voy a entrar Así que me van a poner a trabajar Me van a poner a hacer unas cosas Entonces no sé qué tal me van a quedar Como les dije Así que vamos a ver Bien, antes de entrar Obviamente me voy a canetizar las manos No puedo más tocar comida No puedo más tocar limpios Así que vamos a empezar Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué sucede Entonces aquí yo me voy a capacitar aquí Para hacer las pupusas Voy a tener el privilegio y el honor De entrar aquí Donde se hace la magia Donde se hace la rica pupusa Primera vez como les comentaba Que voy a hacer una pupusa Nunca lo he hecho Eso lo he visto a mi abuela Tío Como se hace Vamos a probar Bien, ya estoy acá Acá están los materiales Con los que se hacen las pupusas Acá en El Salvador Las únicas y verdaderas Y las mejores acá En la pupusaria Ofelia Como nos cuentan Acá tenemos masa de Arroz Masa de arroz Sí, masa de maíz Masa de maíz Chicharrón Chicharrón Mayote Mayote Tenemos frijoles obviamente El quesillo Y el jalapeño Ok Lleando las manos luchas totalmente Aceite Sí, primero le das aceite Para hacer la masa ¿Qué tanta masa agarra? Esta es así 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 Sí, sí Esta es la masa Gracias Luego, así Así Y el queso Así Y el queso Así Carmelito Sí Así Luego, el queso Y el queso Y la cantidad Así Y el queso Y el queso Bastante queso Como pueden ver Y el queso Creo que es una pupusa Muy, muy, muy gorda Me traigo Hace una poquita Hace una poquita Hace Ah, sí ¿Voy cerrado? Sí Es de frío Y el queso Ok Vamos Ahora que ya tengo cerrado No importa que se me abra Bueno, tienen que dar miedo Sí No puedo, amigos Así que no se ríen No se burlen Espero quede bien Es bastante pesada La verdad Como pueden ver Está bastante grande Pesa, la verdad Se sienta en la mano ¿Está bien o no? Sí Está mal ¿Ahí? 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 Sí Acá no importa que se me abra bien No Sí Bien, es mi primera pupusa La primera en mi vida Así que Lo voy a hacer Cierto que quedó Bonita, la verdad Y ahora Para la plancha Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí está Vamos a ver qué tal queda Vamos a probar con otra más En lo que se hace esa Voy a ver si puedo yo solo Acá hay una revuelta ¿No? ¿No? Mira Esmeralda Esmeralda me ayudó a hacerla Primero Vamos a ver si puedo yo solo Primero Era el aceite Obviamente Lo cierto Me cago una mano Más Así está bien Yo lo voy a hacer Como ya me enseñó Vamos a ver si es buena maestra Ok Ahora era Y vuelvo Y vuelvo Y obviamente El queso Creo que eso está pequeño No le vamos a poner mucho queso Porque obviamente Se lo va a deportar Por todos lados Cerramos No sé por qué siento que me va a quedar mal Creo que soy un mal alumno No En general es una mala maestra Está bien Ahora Aplaudimos Nunca va a quedar bastante feliz ¿Así está bien o más? Otro poquito Aquí la maestra me está aconsejando Otro poquito más Y qué mal pupusero soy Que acá la amiga Le está dando vuelta a la pupusa Si estuviera solo Ya se hubiera quemado Creo que así está bien Están Dos pupusas Muchas A mí Y con la ayuda obviamente De mi maestra ¿Cómo usé los tiempos En lo que está La fusión De la pupusa? Cuando ya se ve La ruta De los dos lados Ya está Como el arroz Rápido Las pupusas de maíz Son puestas un poco más De la que Voy a tomar La espática No sé Si se me va Voy a hacer Un solo De la pinta Esta ya le podría Dar vuelta Ya puedo ¿Esta? ¿Todo bien? Si ya Que bien Que buena maestra Esmeralda La verdad Como cuántas pupusas En una mañana Más de 500 pupusas En una mañana Estamos hablando Ahora en a las 4 De 4 a 8 de la mañana Son unas 500 pupusas 500 pupusas De 4 de la mañana A 8 de la noche Es espectacular No sé Me siento Pucucero Creo que ya me pueden dar Trabajo acá No sé No sé Cómo me va a quedar Ya la vamos a ver La vamos a probar Y le falta Bastante A esta Le falta Un poco A esta creo Que definitivamente Si le falta No sé cuánto Que Desde 15 años Hace pupusas En general Como pueden ver Ya es toda Una experta Ya le vamos a dar Su título De pupusera Profesional Sinceramente No sé Si Ya tengo que Darle cuenta Ella me dice Que son 2 a 3 minutos Más o menos Así que Pero no me quede Cruda Pero bien Creo que se ve Bastante bien La verdad Así que El lugar acá Yo pensé Que por tener La plancha Tan cerca Iba a ser Muy aficiante Pero Hay ventilación Acá Se siente Dentilación Y Nada se siente Que tú No se queman La verdad Creo que acá Las chicas Trabajan bien Cómodas Hacen buenas Pusas La verdad Este La mejor Excusa La verdad Que como acá La foto Soy Auxelia Se la recomiendo Bien por bien No vayan a otro Lugar Para que Aire a poner La foto Pasen acá Acá Los van a tener Con poquitas Recién Estas Como estas Que A ver Ahí va No mentira Obviamente Son mejores Las que Hacen Ya estarán Esta ya está Esta ya está Y acá Ah Y acá Esta me dice En mi general Que ya está Y Que se quede Otro poquito No es más Creo que a todos Me gusta esta parte Quemadita De la pupusa Es muy rico La verdad Pero La vamos a sacar No voy a hacer Que se queme Es mi primera vez Esta le falta Alcanzito Sí Le falta Un poco De la vida Bueno Que rica pupusa Obviamente Esta es la que Me dio Las indicaciones Esmeralda Como hacerla Pero miren Que rico Miren Que bonito Color Miren Que textura Creo que Si no se le hace Agua a la boca Le abre El apetito A cualquiera Y aquí ¿Qué hago Que se me rica? No Esto Suele pasar Se le sale El queso Amigos La pupusa Que yo hice Como pueden ver Se le salió Un poquito El queso Tantito Nomás Pero Que se queme Que se dore Y Lo vas a ver Muy rico También De hecho De hecho Así como se ve Saliendo Se ve Esta parte De aquí Se ve Muy rico No sé Que estoy haciendo Pero Aquí le puedo dar Ya está Ya está Totalmente Sí Bueno Me dice Mi amiga Que ya está Así que Yo lo voy a hacer Caso a ella La maestra Vean como quedó De delicioso Miren ese quesito Totalmente Quemadito Está caliente Vamos a ver Que tal Vamos a abrirla Vamos a ver Si quedaron bien Gracias Esmeralda Por enseñarme Creo que es mi primera vez Que en pupusa Del 1 al 10 Que calificación Me darían En esta pupusa Un 9 Un 9 Creo que exagera Pero bien Ya vamos a aceptar El 9 Bueno Vamos a ver Así que Vamos a ver Vamos a ver A la mesita Bien amigos Aquí están las pupusas Que yo hice Con ayuda De mi amiga General La que no sé Que se me hizo Me dicen Acá Que no quedaron Tan mal Mis pupusas Que me dan Un 9 Creo Pero Podrán ver Sí Se ven bonitas La verdad Sí Si yo las viera No creería Que las hice yo Realmente Vamos a abrir Esto Está caliente Todavía Quiero que vean Qué rico Miren Miren ese humito Miren ese queso Si no se le antoja Si no se le antoja Creo que Tienes problemas Porque si se le antoja A cualquiera Que esté a dieta Vamos a abrir La otra Esta la vamos a abrir Diferente La vamos a abrir Así como Cuando yo estaba chiquito Como la abría A mi abuela Para queármelas Lo pueden ver Ay Qué mamitos Miren Qué rico Miren ese queso Miren esos frijolitos Bien cocidos Miren el brillo Que tiene esta bolsita Está Deliciosa Así que Provechito Y si están En Estados Unidos Pues Lo siento amigos Yo sé que les trae Muchos recuerdos Sé que desearían Estar aquí sentados Con estas ricas pupusas Así que Si quieren Pues llámenles Acá A la compañía Ophelia Pues Sin quitar Se les envía Pero eso no hay Ningún problema Me gusta bastante La salsa Como pueden ver Es una salsa Muy espesita La verdad Que está Excelente Tenemos Cortirito Totalmente Fresco Celulita Un zanahoria Algo que a mi Me gusta Bastante La verdad Así que Vamos a comer Un poquito De Ay Se me llama La boca No me miento Está Demasiado Delicioso Lo siento Lo quiero que vean Vamos a agarrar Un poquito De curtido Porque no Quiero que vean Que rico Que fresquecito Está Miren ese color El curtido Está Delicioso Solo de verlo Acá ¿Qué tal? No se ve Con la pupusa Se ve De maravilla Cerrar un poquito De chiquito Mucho Ahí está Este va ¿Qué dicen amigos? ¿Cómo lo vean? Y Si agregamos Su salsita Vean Como cabe Vean Que rico Creo que se les están tomando A todos Pupusas hechas por mí Celebrando La independencia Como les decía No hay cosa más Patriota Acá en el Salvador Que unas ricas pupusas Las mejores del mundo Las originales Y las mejores Posiblemente Acá En su proposería Ophelia Pueden venir El lugar está bonito Agradable A aire acondicionado Hay vigilancia Por cámara Música Hay bebidas Hay de todo Lo que ustedes pueden Imaginar Acá lo tienen Así que Me trae un depadito Aprovechito Amigos Y Para adentro No sé Como hacen Los figuritos Acá Pero tienen Un toque Tan rico Es en serio Así que No lo duden En venir Acá Vamos a terminar Estas ricas pupusas Y Vamos a otro momento Bien amigos Ya Terminé De gustar Las ricas pupusas Que yo hice Bueno Me ayudaron Si Pero Estaban Espectaculares Muy ricas Así que Muy buen Tema Digámoslo así Para poder celebrar Nuestro 15 de septiembre Y que mejor Haciéndolo Con pupusas Y que mejor Haciéndolo Acá En Pupusería Ophelia Creo que vale La pena Tomarte el tiempo Y venir hasta acá Y disfrutar Unas pupusas Verdaderamente ricas Verdaderamente Deliciosas Nada que ver Con lo demás Que hay Creo que Hasta el día De hoy Las mejores pupusas Que yo he probado Por eso Me vine acá Muy temprano A comer pupusas Hoy 15 de septiembre Quiero sentirme Más patriota De lo que soy Más salvadoreño Otros días Y que más Con unas ricas Pupusitas Y que más Echar por mil Por usar La verdad Que quedaron bien No quedaron bien Y creo que Ya vamos a pedir Trabajo acá En la pupusería A ver si no Vamos a hacer Pupusero Así que Espero la haya gustado Amigos Espero Disfruten el video Suscríbanse al canal Compártanlo Con sus amigos Y hartaron más aún Con sus amigos Que están Fuera del país Para que conozcan Este bonito lugar Que les queda Totalmente el paso Vienen del aeropuerto Pasan acá A la pupusería Comen rico Comen sabroso Comen gordo Y los dejo hasta acá Bendiciones Bye Subtitulado